Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy vamos a hacer una rutina de lavado con uno de estos jaboncitos. Este es de limón y este dice que es de limonchelo, o sea de limón amarillo. Y viene así. Es de 400 gramos, es muy parecido a la acción. Y huele mucho a mi ajax, al que hago a mi mezcla de ajax para la estufa, así huele. Y así se ve. Está cremoso, pero no tanto. Sí logra así como que estar durito. Entierro fuerte mi dedo y no, no se desvanece. Entonces no está tan tan cremoso. Aquí dice limpia y elimina la grasa, elimina el 99% de las bacterias. Eso es un plus, huele como un poquitito a cloro. Dice con glicerina y fragancia que controla malos olores. Entonces vamos a probarlo. Sería una muy buena opción para la gente que les gusta este de la acción y es muy caro porque cuesta casi el doble. Cuesta, si no es que el triple porque cuesta 56 me parece. Entonces sería una muy muy buena opción. Vamos a probarlo. Yo lo compré en un supercito que está cerca de mi domicilio. Y pues nos lo trajimos. Vamos a probarlo. Este va a ser, lo voy a ocupar directamente. Yo tengo por acá mi agüita para enjuagar. Ahí está. Y por acá vamos a poner el jaboncito. Ahí está. Bien limpiecito. No tiene nada de jabón. Y lo vamos a pasar por la barra. Por la cremita. Miren, no se desvanece fácil. O sea, sí está durito pero no tan duro. Miren. Sí agarré cierta cantidad. Entonces vamos a lavar vasitos primero. Les digo que huele mucho a la hacks. A la mezclita que hago. Así huele. Siento que hace buena espuma. Pero ahorita vamos a ver. Y se siente así como la hacks. Cuando lo vi me causó mucha curiosidad. Y dije, no lo voy a llevar. Porque se siente como la hacks. Como aremosito. Así se siente. Huele mucho, mucho a mi mezcla de la hacks. Demasiado. Pero vamos a ver qué tal se enjuaga. Así y la desperdiciada. Sí, miren. Se enjuaga muy fácil. Muy, muy fácil. Y ya los pasamos. Y ya los pasamos. Ahí está, miren. Porque ya los pasamos. Y ya los pasamos. Y ya está, miren. No, no huelen a nada. Ni a cloro, ni a jabón. A nada. Pero la ve, dos, cuatro, seis. Miren el vidrio. Ocho. Todavía tiene un poquito de jabón. Todavía tiene jabón y esponja. Entonces lo voy a ocupar. Pero sí, miren. Todavía se va a ir a la esponja. Está rendido, ¿verdad? Y les digo que no se deshace. Tanto como la acción. Que luego está bien hecho. Pegasos, no. Este no. Pues más o menos doce piezas la ve. No, sí la ve como doce. Dos a trece vasos. O sea que cierre el. Acá está. Este sí, miren. Hace muy buena espuma. Muy buena espuma. Este tenía cebolla. Vamos a ver si quita el aroma. Pues sí, si lo quita. Sí, lo quita. Sí, lo quita. Miren, se quita la grasa. Y también quita el aroma cebolla del traste de. Que les digo que tenía cebolla. También lo quita. ¡Viva el aroma! ¡Viva! se quita la grasa es una buena opción y a mi me gusta mucho la acción pero en crema se me hace muy caro y digo no, no lo vale ahí tienen ya una receta de como hacerlo en crema a ustedes solitos su jabón de polvo y les sale más barato hasta hacen para venderle a alguien y ya el resto para ustedes o si lo hacen para ustedes les va a durar un montón les va a durar como un año así me la encirrande al cabalcita así me la encirrande al cabalcita así me la encirrande al cabalcita ¡Suscríbete! Ahí está, lavé todos esos trastes Ahí está mi agua, ni siquiera me acabé Nada más había echado como la mitad Porque eran poquitos trastes Pero ni siquiera me la acabé O sea que casi no gasté agua Ahí está mi estropajo Ya limpio Pues ahí está la rutina, miren, ni siquiera esta La que tiene aquí Ni siquiera esta se le borró De que no se deslava Entonces ya nada más la enjuaguen Lo voy a secar para que no quede agua Y listo Pero como les dije, miren Huele Fíjense, les quito la lucha Ahí está Es que les hago las rutinas Aquí adentro, pero Pues no tengo ya luz hasta ahora Ahí está Se ve verde como el ajax Y huele como mi ajax Como mi mezcla de ajax Entonces, pues Ahí está Una opción más Más económica Como les dije, cuesta Me costó 20 pesos Es de casi medio kilo Y pues sí Quita la grasa Y pues ahí está una opción más Por si les gusta El acción en crema Ahí está Muy buena opción Quita los olores Si es cierto No deja las manos resecas Miren las manos Como me quedaron Están hidratadas Y no se me sienten Rasposas Ni nada Ahí está Y si le quito el aroma A los trastes Quita el aroma Del topper De cebolla Lo enjuaga fácil Y pues sí rinde Porque miren O sea, lavé Todos esos trastes Y no le bajé nada Ni siquiera le borré La marquita esta Ahí sigue Entonces pues Ahí les dejo La rutina Por si quieren Probar el jaboncito Y lo consiguen Muy buen jabón Si lo ven Comprenlo Sale bueno Ahí les dejo su rutina Cuídense mucho Nos vemos para la próxima Que me acompañen A lavar trastes Bye